Les tengo una noticia urgente. Deltacron existe. Es una nueva variante del coronavirus. Recuerdan que al comienzo de este año algunos científicos dudaban de la existencia. Creían que en realidad era un error de interpretación en los análisis de laboratorio. Bueno, les dejo aquí un tweet de una de las mayores representantes de la OMS en el mundo que muestran que ellos están conscientes del surgimiento de variantes híbridas del coronavirus. Hola a todos, soy el doctor Veller y hoy te quiero mostrar todo lo que se sabe sobre Deltacron. El virus fue aislado, fue cultivado, su material genético fue secuenciado adecuadamente. Se lo vio el microscopio electrónico. Aquí está la foto del análisis publicado por colegas investigadores de Francia, específicamente del Instituto Pasteur. También se puede ver el efecto que causan las células cuando infecta, lo cual los científicos también lo muestran en este estudio. El nombre oficial de esta nueva variante es AY.4 barra BA.1. Aunque seguramente esto va a cambiar, se le va a buscar un nombre más simple. Deltacron es un nombre informal que fue dado por los medios de comunicación. Los investigadores de Francia que compartieron el estudio lo llamaron de Deltacron y es una variante del coronavirus que combina el material genético tanto de Omicron como de Delta. Muchos dicen que esta combinación podría resultar catastrófica, podría provocar un aumento descontrolado de los casos, ya que Omicron es más contagioso y al mismo tiempo causar enfermedad más severa, ya que Delta produce una patología más grave. Pero con la información que tenemos disponible, todo muestra que esto no está ocurriendo. Enseguida te muestro cuáles son los síntomas en los casos que fueron reportados hasta ahora. ¿Dónde fue detectado? Bueno, ya se reportaron casos tanto en Europa, países como Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia. También se detectaron casos en América, principalmente en los Estados Unidos. En enero del 2022 ya se hablaba de esta variante. Lo que ocurre es que al principio se creía que en realidad era un error de interpretación, es decir, que en realidad no existía, que los reportes se trataban de contaminación de muestras en pacientes que se infectaron con Omicron y con Delta al mismo tiempo o que era simplemente un error en la forma de analizar o de interpretar los análisis genéticos. Ahora, el 9 de marzo, la OMS se posicionó y dijo que sí, que de hecho ellos están monitorizando el surgimiento de esta nueva variante híbrida, aunque todavía no fue oficialmente declarado como una variante que preocupe. La primera evidencia sólida que comprueba la existencia de este virus fue compartido por el Instituto Pasteur de Francia. Durante un secuenciamiento genético, primero se identificó un virus raro o que tenía, digamos, señales genéticas raras. Posteriormente se hizo un estudio más profundo en donde de hecho se confirmó realmente que el virus existe. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de Delta Chrome? ¿Es más peligroso? En realidad lo que es peligroso es la velocidad con la que circulan las malas y las falsas noticias en Internet. Hasta la fecha de hoy no hay evidencia que Delta Chrome cause una enfermedad más severa. Ni siquiera existen reportes de que esta variante híbrida cause síntomas diferentes a las otras variantes. Los síntomas reportados de Delta Chrome son esencialmente los mismos. Tos seca, un poco de fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, estornudos, coriza, malestar, como una sensación de gripe. Es muy raro que ocurra pérdida de olfato, pérdida de paladar y mucho más raro aún que ocurra falta de aire. Básicamente son los síntomas de Omicron. Ahora, muchos de ustedes me preguntaron en las redes sociales si Delta Chrome era más peligroso y mi respuesta es la siguiente. Cualquier variante del coronavirus puede ser peligroso en las personas que son más susceptibles a tener una infección grave, principalmente los más ancianos, las personas con el sistema inmunológico debilitado, personas con condiciones crónicas, patologías crónicas y sobre todo las personas que no están vacunadas. Estos son los que están a mayor riesgo de contraer una infección grave, incluso por Omicron, que causa una enfermedad mucho más leve que la variante Delta. Pero como les dije al comienzo, hasta la fecha, el peligro de esta variante no es diferente al de las otras. ¿Debemos preocuparnos por Delta Chrome? La respuesta es no, por varios motivos. Primero, se la conoce desde el inicio del 2022, quizás incluso un poco antes, y hasta la fecha no mostró que tenga la habilidad de volverse dominante o de crecer descontroladamente en los lugares en donde se está reportando. No representa una nueva fase de la pandemia. Además, es una variante muy rara, teniendo en consideración la cantidad de casos de Omicron que se reportan día a día. Delta Chrome se reportaron pocas decenas de casos en todo el mundo. Y fíjense lo que les digo. Delta Chrome ya fue reportado en Dinamarca, un país que hace muy poco puso fin a la fase crítica de la pandemia. Y esto no cambió al conocer la existencia de Delta Chrome. Estos son muy buenas noticias realmente. Siendo muy simplista, según el estudio compartido por los colegas de Francia, se puede decir que Delta Chrome tiene el cuerpo de Delta. Si el cuerpo pertenece a Delta y la proteína Spike o la proteína de superficie proviene casi en su totalidad de los genes de Omicron. Y esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque esta proteína Spike, que es la que el virus utiliza para ingresar a nuestras células para infectarnos, también es el blanco de los anticuerpos que son generados cuando nos vacunamos o cuando tenemos una infección por Omicron. Entonces los anticuerpos van a atacar a esta proteína. En palabras más simples, les quiero decir que nuestro cuerpo cuando está inmunizado, principalmente en aquellos que están vacunados, sobre todo con la tercera dosis y que también tuvieron una infección natural por Omicron, el cuerpo va a reconocer mucho más fácilmente cuando Delta Chrome los infecte, haciendo que el virus se haya eliminado rápidamente. La probabilidad de que ocurra una infección grave por esta nueva variante realmente es muy baja. De igual forma, todavía no podemos confirmar esto que les estoy diciendo porque hay pocos casos reportados y recién se lo está comenzando a investigar más. Esperemos que estas buenas noticias que les estoy diciendo se mantengan a lo largo del tiempo. Cualquier cambio, obviamente les haremos otro video. Pero de esa explicación que les hice viene la gran importancia de estar vacunados actualmente, por más que ya estemos viendo la luz al final del túnel de esta pandemia. ¿Qué opina realmente la OMS sobre esto? Bueno, una de las mayores representantes técnicas de la Organización Mundial de la Salud dijo en una entrevista de preguntas y respuestas que ellos ya están conscientes del surgimiento de variantes híbridas. También fue resaltado que esto es esperable que ocurra, ya que ambas variantes, tanto Omicron como Delta, circulan al mismo tiempo en la población. La OMS también dijo que hasta la fecha no hay datos que muestren que causa una enfermedad más grave. Lo que ocurre es que se la detectó recién ahora, pero quizás ya existía antes. ¿Qué les quiero decir con esto? Actualmente la tecnología en términos de identificación genética de los virus, realización de PCR, disopados, etcétera, está avanzando rapidísimo. Esto hace que se pueda identificar mucho mejor la secuencia de determinados virus. Se puede decir que ahora se ven mejor los genes. Entonces es quizás por esto que se la reconoció recién ahora. ¿Y cómo surgió Delta Chrome? Bueno, surgió porque alguna persona se infectó al mismo tiempo con ambas variantes, Delta y Omicron. No se sabe si fue una persona vacunada o no vacunada, lo que sí se sabe que el riesgo de que surjan nuevas variantes es mucho mayor en los que no están vacunados. ¿Por qué? Porque simplemente se infectan más. Cuando circulan diferentes variantes del mismo virus en una misma población, hay posibilidades de que una persona se infecte con ambos. En estos casos, dentro de la célula de la persona infectada puede ocurrir una mezcla, o sea, una recombinación de genes surgiendo las variantes híbridas. Pero entonces no debemos entrar en pánico. A pesar de todo lo malo que puedan llegar a leer en Internet, los gráficos a nivel mundial muestran que en casi todo el mundo las muertes están disminuyendo. Por más que los casos estén aumentando, los contagios se hagan mayores, las muertes, las hospitalizaciones están disminuyendo. Esto se ve en Europa, se ve en los Estados Unidos y se está comenzando a ver en Latinoamérica. Omicron está haciendo que Delta desaparezca del mapa, ya que es mucho más contagiosa. Omicron causa enfermedad menos severa que la variante Delta. Además, si una persona se infecta con la variante Omicron, principalmente aquellos que están vacunados por lo menos con dos dosis, mejor con tres dosis, tienen una gran protección contra las variantes más antiguas, principalmente Delta, que causaba enfermedad más severa. Varios países se están sumando a la lista que están declarando fin a la fase crítica de la pandemia. Están comenzando a ver al COVID 19 como una patología endémica. Se están comenzando a levantar las restricciones. Esto ya está ocurriendo en Latinoamérica, en algunos países. Incluso está ocurriendo en países en donde Delta Chrome está siendo reportado. Mi consejo es el siguiente. Cuida, estimula, equilibra tu sistema inmunológico natural. Es extremadamente importante, no solamente para el COVID, para todo, también para tu corazón, tu riñón y tu salud en general. Hace poco les publicamos un video en donde les explicamos el paso a paso de cómo cuidar de tu sistema inmunológico natural. Por tanto, todavía estás a tiempo. Falta poco para que esta pandemia termine y créanme que cuando ocurra, vamos a festejar muchísimo en esta comunidad llamada Dr. Veller. Espero que el video les haya gustado y el resultado informativo. Déjame tu comentario qué pensás de todo esto. Compartí este material, activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Chau chau.